Toma, puche. Recién anticipabas algo, lo incómodo que dejó políticamente esto Aníbal Fernández. ¿Dónde estamos parados hoy con el conflicto de Villa Mascardi? Bueno, mirá, de último momento te tengo que sumar que ahora además se mete en el tema el ministerio que conduce Elizabeth Gómez Alcorta, la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación. Y acá vas a empezar a tener un problema ministerial, interministerial, perdón. ¿Por qué? Hubo detenciones, ¿te acordás? Ayer allanamientos, te lo mostrábamos aquí en Equipo de Noticias, y entre las detenciones hubo siete mujeres detenidas, que luego fueron trasladadas. Recordá que venía todo un conflicto que se dejó crecer, necesariamente quizás, quizás no, en la realidad, hubo usurpaciones, el ministerio de seguridad actuó, allanó, hubo detenciones. Bien, lo que acaba de hacer el ministerio de Gómez Alcorta es presentarse, intervenir, para garantizar el ejército de los derechos humanos de las mujeres indígenas detenidas y hablan de una presunta violación de los derechos humanos. Y dijo Gómez Alcorta, La situación es preocupante, desde hace más de 48 horas detuvieron a siete mujeres indígenas, una de ellas una líder espiritual de la comunidad, de las siete mujeres, dos de ellas, leo textual lo que dijo la ministra, dos de ellas estaban con sus niñes, muy chiquitos, de un mes y de cuatro, otra estaba embarazada de 40 semanas y algunos con temas de presión alta. Bueno, lo que empieza a suceder ahora... ¿Esas mujeres, Ramón, por ejemplo, están sindicadas de algún hecho violento o formaban parte de una comunidad que fue desalojada? Porque acá hay que diferenciar mapuches o pseudo-mapuches violentos de aquellos que viven... Digo, muchas veces nosotros desde acá hablamos del conflicto mapuche, digamos, sin conocer el contexto y sin conocer... El 95% de las veces. Sin conocer la historia. El martes tomé un café con un funcionario de la localidad, que bastante fuera de la grieta, porque tiene el problema ahí, me decía... Hay alguien fuera de la grieta. Claro, y el problema que tenemos en la zona es que está el conflicto ancestral mapuche-originario. Bien. Por otro lado, hay una situación social desbordante, pobreza, crisis social, etc. Por otro lado, y hay sectores que se están aprovechando de la situación y, viste, en el desmanejo, van y toman un terreno y te ponen una bandera... Ahí hay que apuntar. Bueno, pero ¿cómo lo diferencias? Bueno, digamos, las propias comunidades tienen que marcar quiénes son los vivos... En el medio de la usurpación se dejó crecer. Hubo detenciones, ahora se mete el ministerio de Gómez Alcorta. Me imagino que Aníbal Farán debe estar pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? Conflicto interministerial y un Estado Nacional que actuó tarde, pero actuó de esta manera. Bien, gracias, Ramón.